Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de Conometría 1. En este video vamos a seguir viendo el modelo lineal general de rango completo. A diferencia de los videos anteriores, en donde estuvimos más focalizados en el problema de la estimación puntual de parámetros, en este video vamos a introducirnos en la inferencia del modelo. Es decir, en la estimación por intervalos y en las dócimas o contrastes de hipótesis. Comencemos entonces por ver el primer tipo de intervalo de confianza que vamos a estar estudiando en esta clase. Y es un intervalo de confianza para la varianza del término de error. Como hemos visto también en otro video previo, teníamos este resultado que indicaba que el estadístico que involucraba al estimador de la varianza del error, y a ese parámetro que ese estimador intenta estimar, multiplicado por n-p, daba una variable aleatoria, una transformación, que era una variable aleatoria, cuya distribución era chi cuadrado con n-p grados de libertad. A partir de este estadístico, entonces, del conocimiento de este resultado, podemos armar un intervalo de probabilidad que encierre determinado nivel de confianza. Es decir, fijado el nivel de confianza en términos genéricos 1-alpha, podemos conocer cuáles son los valores de la distribución chi cuadrado con n-p grados de libertad que encierran ese nivel de probabilidad o confianza. Para esta variable aleatoria, por supuesto, ¿no? Y de aquí entonces, observar que en el centro de esta inequación, todo es conocido excepto el parámetro de interés, la varianza del error. Y que por lo tanto podemos despejar ese parámetro, dejarlo en el centro de este intervalo, de manera tal de conseguir una estimación para el mismo, ¿no es cierto? Fíjense que esto es bastante sencillo, ¿no? Los trucos acá para hacer esto son pasar dividiendo para ambos lados, para ambos miembros de la inequación, n-p por el estimador de la varianza. Luego en el centro nos va a quedar la inversa del parámetro que queremos estimar, así que un paso importante es tomar la inversa en los tres miembros, ¿no? Y entonces damos vuelta a todos estos miembros, ¿no? En el centro nos va a quedar entonces justamente la varianza del error, el parámetro, y ahora en cada límite de este intervalo, en el numerador van a quedar n-p por la varianza estimada, y en el denominador los valores del h cuadrado. Pero cuidado ahí en el medio, ¿no? Que va a ser necesario invertir los lados, porque al tomar inversa se invierte el valor que estaba como límite inferior, pasa a ser el límite superior y el que estaba como límite superior inferior. Es decir, se dan vuelta los signos, ¿no? Que teníamos acá, que eran menores, y se transforman en mayores. Entonces si quiero volver a dejarlos ordenados de la manera usual, que es poner el límite inferior del lado izquierdo y el límite superior del derecho, es decir, mantener estos signos menores, claramente que se invierte, ¿no? Y el chi cuadrado que acumula 1-alfa sobre 2, el que corresponde al límite superior, va a quedar del lado izquierdo ahora, ¿no? Y el que acumulaba alfa sobre 2, ahora va a quedar del lado derecho, ¿sí? Bueno, entonces cuidado con eso, los únicos trucos que hay que tener en cuenta son esos, ¿no? Y de esta manera llegamos a un intervalo de confianza para la varianza del término de perturbación aleatoria. Fíjense que fijado 1-alfa, como comentaba antes, vamos a poder conocer los dos valores chi cuadrado, el que acumula la cola izquierda de probabilidad y el que acumula, el que desacumula la cola derecha de ese nivel de confianza. Y, por supuesto, que n-p son conocidos porque n es el número de observaciones con el que estemos trabajando, p es el número de parámetros o coeficientes del modelo, es el número de betas, ¿no? O dicho de otra manera, también de variables explicativas del modelo incluyendo una posible constante. Y este sigma cuadrado con el circunflejo es el estimador de la varianza del error, que también va a salir del ajuste, ¿sí? de calcular la suma de cuadrados residual luego de tener al modelo estimado y dividirla sobre n-p, justamente también, los grados de libertad, ¿no? Entonces, todo es conocido en el límite inferior y en el límite superior de confianza, lo único desconocido es el parámetro. Y de esta manera vamos a tener los límites entre los cuales, con una confianza de 1-alfa, quedará comprendido el parámetro a estimar, que es la varianza del error. Muy bien. Si en lugar de ser nuestro objetivo la estimación de la varianza del error, lo que queremos estimar es uno de esos coeficientes, en términos generales podríamos hablar de un beta sub i, para todo i, para cualquier i, digamos, ¿no? Algunos de los coeficientes del modelo, algunos de estos betas que acompañan a las variables explicativas del modelo, que miden el impacto de un cambio en esa variable explicativa sobre la variable endógena o dependiente sobre la y, ¿no? Podemos aprovechar este resultado que hemos visto en videos anteriores y que dependía, al igual que el que vimos anteriormente, ¿no? críticamente de que el término de perturbación aleatoria se distribuyera normal, ¿no? Y que consistía en que beta sombrero, el estimador máximo verosímil, o de mínimos cuadrados que hemos visto que son equivalentes, ¿no? Tenía distribución normal p variada, acuérdense que beta sombrero es un vector, ¿no? De p elementos contiene los coeficientes del modelo, ¿sí? Con esperanza, beta, el parámetro, el vector de parámetros que intentamos estimar, y matriz de varianzas y covarianzas, sigma cuadrado por la inversa de x transpuesta a x. Si esto se cumple para el vector beta sombrero, entonces cualquier elemento de este vector beta sombrero va a tener distribución normal también, ¿no? Si extraigo un elemento beta sub i sombrero, del vector beta sombrero, en vez de ser normal p variada, va a ser normal univariada, ¿no? Porque es una sola variable aleatoria. Con esperanza, el elemento del vector beta del mismo orden que hemos extraído al elemento del vector beta sombrero, es decir, con esperanza beta sub i, y con varianza, ojo que aquí ya no va a ser una matriz, sino es un elemento, nada más un escalar, ¿no? Un elemento de esta matriz que va a ser igual al sigma cuadrado, que es un factor común a todos los elementos de esta matriz, ¿no? Por el elemento que está en la fila y y en la columna y de la inversa de la matriz x transpuesta a x. Ese elemento multiplicado por sigma cuadrado nos da la varianza de beta sub i sombrero, ¿no? Nosotros, a partir de ahora, para simplificar un poco esta notación, vamos a llamar al elemento de la fila y y de la misma columna homónima de la matriz inversa de x transpuesta a x, c sub ii, ¿bien? Y entonces, este mismo resultado lo podemos escribir de esta manera, ¿no? Y llegamos allí a la conclusión parcial, es decir, por el momento, de que el beta sub i sombrero, les decía, tiene distribución normal con beta sub i, con esperanza beta sub i, y con esta varianza particular. Bien. Entonces, a partir de esto, fíjense que podemos, si beta sub i sombrero tiene distribución normal, estandarizar, ¿no? Es decir, restarle a beta sub i sombrero su esperanza, que es beta sub i, y dividirle su error estándar. ¿Se acuerdan que el error estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada, ¿sí? De la varianza del estimador, ¿no? O sea, que si tomamos raíz cuadrada sobre sigma cuadrado por c sub ii, el sigma cuadrado, el cuadrado del sigma cuadrado se va a cancelar con la raíz, ¿sí? Y nos va a quedar aquí, obviamente, tomada la raíz de c sub ii, ¿sí? Entonces, les decía, si logramos construir esta transformación, ¿no? Esta variable aleatoria, que es una transformación de beta sub i sombrero, que también es variable aleatoria, vamos a tener una nueva variable aleatoria, transformación de la original, que va a tener distribución normal estándar, ¿sí? Es decir, con media o esperanza igual a cero, y con varianza igual a uno. Asimismo, si a esta normal estándar, ¿no? le dividimos una raíz cuadrada o la raíz cuadrada de un estadístico de una variable que tenga distribución chi cuadrado dividida por su grado de libertad, ¿se acuerdan que haciendo esto obteníamos una variable aleatoria que tenía distribución t de student con grados de libertad iguales a los grados de libertad que tuviera la chi cuadrado del denominador. Hemos visto, recién lo repasamos para obtener el intervalo de confianza para la varianza del error, ¿no es cierto? Este resultado que yo les había anticipado en un video, ¿no? anterior, que era tan importante que n-p por la varianza, el estimador de la varianza residual dividido la varianza, el error, tenía distribución chi cuadrado con n-p grado de libertad. Por lo tanto, si a esa variable, a esta transformación de variable aleatoria, ¿no? le divido su grado de libertad y le tomamos raíz cuadrada y a su vez lo colocamos, dividido todo esto sobre la normal estándar que habíamos encontrado recién, vamos a llegar a una transformación que tiene distribución t de student con n-p grados de libertad, ¿sí? Y de esa manera, entonces, llegamos a un estadístico, ¿no? Podemos simplificar acá, ¿no es cierto? el n-p con el n-p, ¿sí? Este sigma cuadrado, si lo sacamos fuera de la raíz, nos permite cancelar, primero se va el cuadrado, ¿no? de salir fuera de la raíz y después cancelar o simplificar, mejor dicho, este sigma con este otro sigma, ¿no? Y en definitiva llegar a esta expresión que nos indica que este estadístico tiene distribución t con n-p grados de libertad, ¿sí? Fíjense que tiene la gran ventaja respecto a este otro de que, el normal estándar, de que lo único desconocido es beta sub i, ¿no es cierto? el parámetro que estamos intentando obtenerlo en un intervalo de confianza, ¿no? En cambio, a diferencia de esta t con esta normal, ¿no? Aquí en la normal aparecía otro parámetro desconocido, que era la desviación estándar del error, ¿no? En cambio, aquí tenemos un estimador de esa desviación estándar. Por supuesto que, entonces, este cambio implica pasar de una distribución normal a una t debido a este pasaje que hemos hecho, ¿sí? estas operaciones que hemos involucrado, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ahora sí estamos concentrándonos en un intervalo de confianza para beta sub i, el único parámetro desconocido es beta sub i, y podemos aplicar el llamado método del pivote, ¿no? Para encontrar un intervalo para beta sub i, ¿sí? Este método requiere contar con un estadístico, es decir, alguna transformación de una variable aleatoria, en cuyos cálculos estén involucrados, el parámetro estimar, su mejor estimador puntual, y de cuyo cálculo, digamos, de cuyo resultado conozcamos la distribución de probabilidad, ¿sí? Pero entonces no puede haber dos parámetros, tiene que haber un solo parámetro desconocido, el de interés, ¿no? Entonces aquí teníamos dos parámetros, en cambio aquí ya no, está solamente beta sub i. Bien. Una vez que tenemos eso, entonces el próximo paso es encontrar, fijando un nivel de confianza, cuáles son los valores que encierran ese nivel de probabilidad que queremos utilizar, que deseamos utilizar, y luego despejar el parámetro, dejar solo en el medio al parámetro, aquí sería beta sub i, para lo cual obviamente vamos a pasar multiplicando el error estándar que aquí está en el denominador, ¿no? Nos va a quedar multiplicando a los dos valores de la t, que obviamente en realidad son el mismo valor, por eso puse, fíjense, que son los que acumulan uno menos alfa sobre dos, ¿no? En realidad estrictamente el valor crítico por izquierda es el que acumula alfa sobre dos, pero es el mismo que el que acumula uno menos alfa sobre dos con signo negativo, porque la t de Stubent, por supuesto, si estamos construyendo un intervalo de confianza simétrico alrededor de la media, ¿no? La t de Stubent es justamente simétrica alrededor de cero, entonces un valor a la misma distancia por izquierda de cero que a la misma distancia por derecha de ese cero es el mismo valor en valor absoluto, ¿no? Nada más que he cambiado de signo por izquierda negativo y por derecha positivo, o sea que con encontrar el positivo el que acumula uno menos alfa sobre dos, el valor crítico de la izquierda es el mismo valor en valor absoluto, pero le agregamos un signo menos. Entonces les decía, multiplicamos el error estándar, pasamos multiplicando o multiplicamos en los tres miembros, ¿no? Hablando con mayor propiedad por este error estándar en el centro se simplifica ese error estándar, el próximo paso es pasar restando este beta sub i sombrero, pero ¿cómo es entonces que aquí queda positivo? ¿no? En estos dos miembros, tanto en el izquierdo como en el derecho, si lo tenemos que pasar restando, ¿y cómo es que aquí beta sub i queda positivo si aquí lo tenemos negativo? Simplemente porque ahí hay que aplicar este truco de multiplicar todo por menos uno, ¿sí? Al multiplicar los tres miembros de la inequación por menos uno, lo que estaba negativo se hace positivo, entonces los beta sub i sombreros pasan a estar positivos. Este menos pasa a estar positivo y este t positivo pasa a estar negativo, pero se invierten los signos de la desigualdad de esta, ¿no? Entonces si quiero volver a tenerlos como antes, ¿no? El menor valor a la izquierda y el mayor valor a la derecha de este intervalo y que me queden estos signos menores acá y no que queden mayores, que es lo que ocurre cuando uno multiplica por menos uno a todo, ¿no? Doy vuelta, ¿sí? De lugar a los dos valores, ¿sí? A los dos límites y entonces me quedo con el negativo del lado izquierdo y el positivo del lado derecho. Bueno, y de esta manera llegamos finalmente a una estimación por intervalos para un beta sub i cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, para el beta 1 o el beta 2, ¿sí? Que son los multiplicadores que acompañan a las x, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya. ¿Cómo estimaríamos por intervalo a una combinación lineal de los coeficientes del modelo? a una combinación lineal de los beta, ¿sí? Por ejemplo, supónganse que tenemos como modelo una función de producción Cobb-Dagas en donde, como seguramente recordarán, interesa muchas veces saber si la suma de los parámetros del modelo, suponiendo que tenemos dos factores productivos, por ejemplo, trabajo y capital, ¿no? y que las elasticidades producto, ¿sí? De esos factores son alfa y beta, ¿no? Interesa saber si la suma de estos parámetros alfa y beta son mayores, iguales o menores a uno para ver qué tipo de rendimiento se escala tiene el proceso productivo, ¿sí? Esta tecnología implícita en la función. Entonces ahí no estamos interesados en uno de los parámetros del modelo, sino en una combinación lineal de los parámetros del modelo, ¿no? Toda combinación lineal se puede expresar como el producto vectorial entre un vector de retraspuesta y el vector de los parámetros del modelo, de los coeficientes del modelo, ¿sí? En este ejemplo que acabo de dar recién de la Cap Douglas, ¿no? Este retraspuesta sería, es un vector fila, ¿no es cierto? Vieron que en general si yo no pongo una traspuesta porque suponemos que es un vector columna. Ahora, si lo traspongo obviamente estoy hablando de un vector fila, ¿sí? Es una convención que vamos a tener en toda esta serie de vídeos, ¿sí? A lo largo de toda la materia. Les decía entonces, aquí el R traspuesta sería un vector fila con dos unos, ¿no? Porque en esto de tratar de estimar por intervalos alfa más beta, volviendo a este ejemplo, ¿no? Manteniendo el ejemplo de la Cap Douglas, ¿sí? Si quiero estimar, tener una estimación por intervalos de alfa más beta, el alfa es como está multiplicado por un uno y el beta también por un uno, ¿sí? Los parámetros, los coeficientes de nuestro modelo es como que estuvieran multiplicados en este alfa más beta por un uno y esos son los elementos de ese vector R traspuesta, ¿sí? Los elementos del vector beta en este ejemplo serían alfa y beta. ¿sí? Capaz confunde lo de las letras, ¿no? Pero bueno, en vez de llamarlos alfa y beta, supónganse que eran beta sub uno y beta sub dos, ¿sí? Las elasticidades respecto a los dos factores productivos, ¿no? Entonces tendríamos un vector R traspuesta uno, uno de dos elementos que son uno, uno y el vector beta, un vector columna con beta sub uno y beta sub dos, ¿no? Entonces haciendo, resolviendo este producto vectorial nos va a quedar uno por beta sub uno más uno por beta sub dos que es igual a beta sub uno más beta sub dos, ¿sí? Entonces supongamos que queremos realizar una estimación por intervalos para este tipo de combinaciones lineales de los coeficientes, ¿no? Evidentemente un candidato estimador puntual para esta combinación lineal va a ser la combinación lineal que involucre a beta sombrero por el R traspuesta, ¿no? R traspuesta beta sombrero, ¿sí? Claramente va a ser una transformación a su vez lineal de beta sombrero igual que lo es R traspuesta beta de beta, ¿no? y como combinación lineal de beta sombrero si beta sombrero tuviera distribución normal, recordemos, bajo el supuesto de que el vector mu tiene distribución normal, ¿sí? El vector de las perturbaciones aleatorias tiene distribución normal, entonces esta combinación lineal R traspuesta por beta sombrero, ¿no? También va a tener combinación lineal debido al resultado que ya hemos visto, hemos repasado del teorema de las combinaciones lineales normales, ¿no? Ahora, ¿cuáles serán su esperanza y varianza? ¿Qué parámetros tendrá este estimador R traspuesta por beta sombrero? ¿sí? Fíjense que es muy sencillo demostrar que es incesgado, ¿no? Es decir que su esperanza es R traspuesta beta, tomando esperanza sobre R traspuesta beta sombrero, considerando que R traspuesta es un vector de coeficientes fijos, constantes, y entonces por la propiedad que dice que la esperanza de una constante por una variable es igual a la constante por la esperanza de la variable, podemos quitar fuera la esperanza de R traspuesta, nos queda por la esperanza de beta sombrero, ya habíamos visto en anteriores clases que la esperanza de beta sombrero es igual a beta, porque beta sombrero, recuerdan, igual a la inversa de X traspuesta X por X traspuesta Y, así el estimador máximo verosímil o de mínimos cuadrados de beta, ¿no?, en incesgado, es decir, su esperanza igual al parámetro que intenta estimar, y ahí sale rápidamente entonces la demostración de que R traspuesta por beta sombrero es un estimador incesgado de R traspuesta beta, ahora, ¿cuál será la varianza de R traspuesta beta sombrero? Hagamos foco en eso. Por definición de como es un como es un producto vectorial, ¿no es cierto?, vamos a tener que tomar la definición de varianza, pero haciendo que este producto, ¿no?, este cuadrado entre comillas, ¿sí?, cuidado que es un vector R traspuesta beta sombrero en realidad, ¿no? Perdón, R traspuesta beta sombrero es un escalar, ¿no?, porque es un vector fila por uno columno, una combinación lineal, ¿no?, que es un escalar. Pero, fíjense que acá cuando queremos aplicar la definición de este, la varianza, ¿se acuerdan que es la esperanza de los desvíos al cuadrado, ¿no?, pero, ¿los desvíos de quiénes? De, acá sí estamos trabajando entonces con variables aleatorias que son desvíos respecto a sus esperanzas, ¿no?, y para que esto sea conformable, les estaba diciendo, les quería decir, en realidad, ¿no?, tenemos que expresarlo de esta manera, no podemos poner un elevado al cuadrado, ¿sí?, en realidad, podríamos, ¿no?, ¿cierto?, pero, para seguir con la misma anotación que venimos trabajando hasta ahora, ¿de acuerdo?, si, esta anotación más general, no le vamos a poner ese cuadrado, y vamos a multiplicar por sí mismo, pero traspuesto, así, por supuesto, nos queda algo conformable, espero que se haya entendido bien. bueno, entonces les decía, en la esperanza de estos desvíos al cuadrado de r transpuesta por beta sombrero, menos su media o valor esperado que acabamos de ver, era r transpuesta por beta, transponiendo este segundo vector, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué nos queda acá?, este segundo elemento, mejor dicho, ¿no?, ¿qué nos queda acá? fíjense que aquí vamos a tener que podemos distribuir la transpuesta, entonces me va a quedar la transpuesta del primer término, menos la transpuesta del segundo término, y luego voy a tener que transponer cada uno de estos dos términos, y recuerden que la transpuesta de un producto es igual al producto, ¿sí?, de las transpuestas de cada uno de los factores, pero alterando el orden, ¿sí?, invirtiendo el orden, entonces la transpuesta de r transpuesta beta sombrero es beta sombrero transpuesta por r, ¿sí?, y acá lo mismo, la transpuesta de r transpuesta por beta es beta transpuesta por r, ¿sí?, acuérdense que la transpuesta de una transpuesta es igual al vector original, ¿sí?, bien, el próximo paso es, obviamente, como dice acá, tomar factor común, ¿sí?, hay dos factores comunes, uno en este, en esta primera diferencia y otro en esta segunda diferencia en esta primera tenemos como factor común de estos dos términos a r transpuesta que entonces lo sacamos como factor común y acá en esta segunda en esta segunda diferencia tenemos posmultiplicando a r como el vector r vector r columna, ¿no?, como factor común por eso lo saco posmultiplicando por último, como r es un vector de constantes, ¿no?, puede salir fuera del valor esperado y aquí nos quedó la esperanza de todo esto que no era otra cosa hemos visto nosotros que la esperanza de beta sombrero, ¿sí?, y que bajo los supuestos de perturbaciones esféricas, es decir, todos los supuestos que hemos visto del modelo lineal general excepto el de normalidad, ese no era necesario para esto, ¿no?, para esto no era necesario, es necesario no para que este estimador r transpuesta beta sombrero tenga distribución normal, pero no para que esta esperanza sea igual a sigma cuadrado por la inversa de x transpuesta x un resultado que ya hemos visto en vídeos anteriores entonces en función de esto ¿sí?, reemplazando por este resultado llegamos a este otro en donde sigma cuadrado como es un escalar lo podemos sacar adelante de este producto, ¿no?, y llegamos finalmente entonces a la expresión final para la varianza de r transpuesta beta sombrero que era lo que estábamos buscando, ¿sí? ahora que ya tenemos la esperanza y la varianza de r transpuesta beta sombrero el estimador de candidato para r transpuesta beta y recordando que por ser una combinación lineal de beta sombrero que suponemos tiene distribución normal porque a su vez estamos sosteniendo el supuesto de que el término de error tiene distribución normal, ¿no? también tendrá distribución normal. Claro que univariante porque es un escalar y entonces podemos escribir todo este resultado que resume lo dicho hasta el momento respecto a r transpuesta beta sombrero. Próximo paso entonces es estandarizar. Fíjense que podemos tomar aquí la diferencia, la resta entre r transpuesta beta sombrero y su valor esperado que es r transpuesta por beta y dividir esa diferencia sobre el error estándar que es la raíz cuadrada de la varianza. La varianza era sigma cuadrado por r transpuesta por la inversa de x transpuesta x por r entonces si tomamos raíz cuadrada sobre todo esto el cuadrado de sigma cuadrado se cancela nos queda sigma nada más pero por la raíz de r transpuesta la inversa de x transpuesta x y r transpuesta. Entonces esta nueva transformación variable aleatoria va a tener distribución normal estándar con media cero y varianza igual a 1. De manera muy similar a lo que hicimos antes para encontrar el intervalo de confianza de un beta sub i cualquiera aquí también podemos dividir a este resultado anterior por la raíz cuadrada de ese estadístico que habíamos hallado tenía distribución chi cuadrado que involucraba a la varianza del error y a su estimador corregido ¿sí? Máximo grosímil corregido. Si dividimos entonces a esa transformación sobre su grado de libertad que era n-p y tomamos raíz cuadrada vamos a llegar a un resultado que es una transformación lineal perdón que es una transformación ¿no? que va a tener distribución t de student con n-p grados de libertad Simplificando aquí el n-p ¿no es cierto? el sigma cuadrado con este sigma ¿sí? Finalmente llegamos a esta última expresión que tiene la ventaja nuevamente de que lo único desconocido es r traspuesta beta que es el parámetro o la combinación lineal de parámetros que queremos estimar ¿sí? cuyo intervalo de confianza queremos encontrar bien a partir entonces de este resultado podemos construir el siguiente intervalo de confianza es decir fijando un nivel de confianza en términos generales 1-alpha para cualquier alfa entre 0 y 1 podemos conocer entonces fijado ese 1-alpha o ese alfa los valores t que encerrarán ese nivel de probabilidad para este estadístico que acabamos de encontrar y luego despejar de aquí al parámetro de interés que es este r traspuesta beta y llegar a este resultado final que es el intervalo de confianza que contiene el límite inferior y el límite superior de confianza para esta combinación lineal r retraspuesta beta y de esa manera entonces llegamos al intervalo de confianza para la combinación lineal que estábamos buscando pasemos ahora a ver cómo hacemos una dócima de hipótesis para la varianza del error así como antes encontramos un intervalo de confianza veamos ahora cómo sería el procedimiento si quisiéramos llevar a cabo una prueba de hipótesis sobre este parámetro del modelo sobre este parámetro tan especial del modelo la varianza del término de perturbación aleatoria sigma cuadrado es decir supongo que nosotros tenemos una idea previa de cuál es el valor del parámetro por ejemplo un valor que hasta ahora era conocido se supone que era conocido pero que algo nos hace sospechar que ya no es ese el valor que ahora ha cambiado por ejemplo a modo de ejemplo reitero pero se podría plantear de otra manera también que hasta el momento se suponía que sigma cuadrado esta varianza del error era menor o igual a una constante cualquiera a y que se sospecha que ahora las condiciones han cambiado y que esa varianza del error es superior a esa constante a es decir una prueba de hipótesis unilateral derecha unilateral derecha podemos recurrir entonces como se acuerdan cuáles son los pasos de toda prueba de hipótesis primero identificar el parámetro de interés acá es sigma cuadrado en segundo lugar plantear las hipótesis nula y alternativa aquí las tenemos a modo de ejemplo podría haber sido una prueba también unilateral izquierda o bilateral por lo general las pruebas sobre la varianza son pruebas unilaterales raramente son bilaterales excepto cuando uno quiere probar la igualdad de dos varianzas que ahí suelen ser sí bilaterales pero si no en general son unilaterales y lo más común es unilateralidad derecha a uno le suele preocupar que la varianza sea demasiado grande más de lo que uno suponía pero bueno no quiere decir que no pueda haber pruebas unilaterales izquierdas entonces el segundo paso es identificar o plantear mejor dicho las hipótesis de la prueba y el tercero era contar con un estadístico formular un estadístico de prueba que era una variable aleatoria en realidad transformación de otra en cuyo cálculo intervinieran el parámetro de interés que en este caso es sigma cuadrado su mejor estimador puntual que hasta ahora el que hemos visto es el estimador máximo recímil corregido este que hemos simbolizado con este circunflejo arriba que era igual a su vez a la suma de cuadrados residual sobre n-p y que multiplicado todo esto entonces este cociente entre el estimador y la varianza el parámetro no por n-p habíamos ya demostrado anteriormente usando los teoremas se acuerdan de las de las formas cuadráticas que tenía distribución chi cuadrado con n-p en grados de libertad entonces ya tenemos el estadístico de prueba el próximo paso era plantear cuáles son las zonas de aceptación y de rechazo de la hipótesis nula aquí si la prueba siguiendo en este ejemplo es unilateral derecha tiene una sola zona de rechazo que está a la derecha es decir que si nuestro valor observado del estadístico reemplazando aquí por todo lo conocido la varianza estimada por lo que nos arroje la estimación n-p por la diferencia entre el tamaño de muestra el número de observaciones y el número de coeficiente del modelo y acima cuadrado ¿por quién? obviamente que acima cuadrado hay que reemplazarlo según la hipótesis nula por el valor bajo la hipótesis nula que aquí sería a esta constante a si reemplazamos al parámetro por A y reemplazamos por los datos muestrales al resto del estadístico y ese valor observado del estadístico llega a ser superior al valor crítico es decir al que separa a la frontera que separa que delimita la zona de aceptación que está a la izquierda y la zona de rechazo que queda a la derecha por ser una prueba unilateral derecha rechazaremos la hipótesis en cambio si el valor observado está por debajo no llega a superar al valor crítico del h cuadrado dado un nivel de significación con el que querramos trabajar entonces aceptaremos o no rechazaremos esa hipótesis nula ¿sí? y de esa manera entonces fíjense que de manera tan sencilla que podemos tener que podemos llevar a cabo llevar adelante una prueba de hipótesis para sigma cuadrado si en lugar de eso quisiéramos hacer una prueba de hipótesis para uno de los coeficientes del modelo uno de los beta sub i ¿no? que sería una prueba claramente que tendría por objetivo analizar si x sub i es una buena variable explicativa ¿por qué? fíjense hagamos un caso particular de la prueba de esta prueba de hipótesis supongamos que nos interesa contrastar que ese beta sub i de interés nuestro es igual o distinto de cero ¿sí? igual o distinto de cero podríamos haber acá puesto cualquier valor ¿no? en vez de cero una constante cualquiera ¿sí? pero nos va a interesar sobremanera esta prueba de hipótesis en particular por esto que les decía recién fíjense que si llegáramos a encontrar prueba de que el parámetro es distinto de cero si llegáramos a hallar evidencia suficiente de que el parámetro es diferente de cero es que este beta sub i es distinto de cero implica entonces que x sub i la variable que está multiplicada por beta sub i en el modelo de regresión ¿no? es una buena variable explicativa de y de la variable explicada dependiente del modelo ¿no? porque beta sub i medía el impacto que tiene un cambio de x sub i ¿sí? sobre el cambio sobre el impacto sobre y ¿no es cierto? que tiene un cambio de x sub i ¿no? si estamos diciendo que eso es distinto de cero significa entonces que ese impacto es significativo ¿no? por lo tanto contrastar que beta sub i ¿no es cierto? sea distinto de cero como hipótesis alternativa e igual a cero como nula ¿no? implica realizar una prueba para saber si x sub i es o no una buena variable explicativa de y es decir si x sub i genera un efecto o un impacto significativo sobre y ¿sí? la hipótesis nula de partida va a ser que ese impacto es nulo ¿no? es decir que no es una buena variable explicativa para ver si realmente es correcto incorporarla o no al modelo es como que estamos suponiendo que no la vamos a incluir en el modelo a menos que encontremos evidencia suficiente o mejor dicho ¿no? uno de entrada la incluye ¿no? lo que vamos a hacer es no mantenerla en todo caso en el modelo si llegamos a encontrar evidencia que nos que no rechace esta hipótesis nula de que beta subís sea igual a cero ¿sí? si llegamos a encontrar evidencia de que beta subís distinto de cero entonces la vamos a mantener en el modelo ¿no? y si no sería una variable explicativa que en realidad que posiblemente esté erróneamente incluida irrelevante para explicar a la variable endógena del modelo bueno entonces esta prueba de hipótesis es sumamente importante para nosotros ¿sí? implica saber si x subí la variable correspondiente al beta subí es una buena variable explicativa del modelo entonces ¿qué podemos hacer? recurrir a este estadístico de prueba que hemos encontrado antes cuando buscábamos un intervalo de confianza para beta subí que tenía distribución t de student con n menos p grado de libertad ¿sí? que bajo la hipótesis nula en este caso particular que es la dócima que a nosotros más nos interesa ¿sí? hace que en el en el numerador ¿no es cierto? este beta subí sea nul porque bajo la hipótesis nul es igual a cero y entonces nos queda beta subí sombrero dividido su error estándar se simplifica bastante ¿no? con distribución t de n menos p grado de libertad como esta sí sería una prueba bilateral ¿no? nada impide que fuera unilateral pero si queremos ver que la variable x subí es bueno ¿no? ¿sí? genera un impacto significativamente distinto de cero sobre y llega nos interesa saber tanto si el impacto es positivo como si el impacto es negativo ¿no es cierto? así que lo más apropiado es realizar una prueba bilateral ¿sí? bilateral en ese caso entonces vamos a tener dos valores críticos va a ser una una prueba bilateral que tiene dos zonas de rechazo dos colas en la distribución t de estudio en que representan las zonas de rechazo y que van a tener superficies iguales al nivel de significación partido en dos ¿no? alfa dividido y en el centro una zona de aceptación o de no rechazo de la hipótesis nula con uno menos alfa de probabilidad ¿sí? bajo esas condiciones entonces vamos a poder encontrar fijando un nivel de confianza por supuesto o su complemento el nivel de significación los valores críticos t de student que separan estas zonas o regiones de aceptación y rechazo de la hipótesis nula y por último entonces calcular el valor observado del estadístico de la prueba ¿sí? calcular el valor observado reemplazar por los datos muestrales entonces resultados del ajuste de nuestro modelo y ver si ese valor observado de la t de student cae dentro de los valores críticos es decir en la zona de no rechazo de la hipótesis nula o fuera es decir si es menor al valor crítico por izquierda ¿no? o mayor al valor crítico por derecha y por lo tanto si tenemos que rechazar la hipótesis nula ¿sí? que tenemos que rechazar la hipótesis nula bien y de esta manera entonces tenemos una dócima de hipótesis para este beta sub i ¿no? es uno de los coeficientes cualquiera del modelo ¿sí? podríamos nosotros hacerlo para cualquier coeficiente del modelo ¿sí? muy bien hasta aquí llegamos entonces con esta clase con este video en el que hemos visto cómo hacer intervalos de confianza cómo arribar a intervalos de confianza tanto para la varianza del error como también para cualquier beta sub i o combinación lineal de los beta de los beta sub i que están incluidos en el vector beta ¿no es cierto? ¿sí? de parámetros del modelo de coeficientes del modelo ¿sí? y también hemos visto cómo llevar a cabo pruebas de hipótesis sobre esos parámetros tanto sobre la varianza residual como también sobre los beta sub i ¿de acuerdo? en el próximo video nos vamos a meter posiblemente en la décima hipótesis más interesante del modelo que es un análisis de varianza que se realiza para estimar conjuntamente la significación de todos los coeficientes del modelo pero bueno eso lo veremos en un próximo video hasta pronto entonces hasta el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!